En anteriores capítulos de Glichén Ruta, el garaje donde guardábamos nuestra casita cerraba a las 8 y faltaba 3 minutos. ¿Llegaríamos a tiempo? ¿O nos quedaríamos sin lugar para dormir, tirados en la calle? ¡Llegaríamos! ¡Llegaríamos! Ahora os termino de contar, te he muerto. Bueno, hemos llegado, hemos corrido, siempre al límite, estos Glichén Ruta. Si aún no lo habéis visto en otros vídeos, lo veréis normalmente. Siempre intentamos exprimir lo máximo que podemos todo y siempre pagamos con sudor. Pero bueno, nuestra vida es así, siempre con una sonrisa, aunque nos pasen cosas horribles. O quedarnos sin batería, tirados a mitad de la carretera en Nochevieja. No sé si habréis visto el vídeo en TikTok o en YouTube si lo llegamos a subir, no sé. Pero somos así. Somos así y es lo que hay. Siempre corriendo y disfrutando de todo. Pero siempre con una sonrisa en la boca. Pero ya se ha portado tan bien que estamos dando chuta. ¡Rica! Es que te portas muy bien en autobús. Así se porta como está ahora. Modo furgo on. Más, por favor. ¿Queréis saber cómo son nuestras conversaciones en ruta? Ahí va una muestra. ¿Qué sigue esta recta de la carretera? ¿Por aquí? Pues no lo sé, si era por aquí, diría que no. Era por aquí, ¿no? No sé si es por aquí. Sí, sí, me siguen. ¿Todo? Cuidado, me gira. ¿Giro? Sí, sí. ¿O por ahí? No, no, por aquí. Ahí tienes más venas, por favor. Sí. Ahí ya se más que todas. Y es que en Italia hay muchas carreteras muy raras. Pero con monumentos. Eso sí no puede faltar. Está cerrado por obras el paso. Y por la pequeñita que hay ahí no pasamos. Así que a deshacer lo hecho. Y a por más curvas. A falta de... Un poquito sol. Un camino también. Y poquito sol. Por fin llegamos. Roca Canterano. Buonasera. Buonasera. Es de esa visita. Tiene basuras ahí, la derecha. Bueno, eso es el vaciador. Ahí está la electricidad, no se supone. Bueno, si tiene luz eso. ¡Guau! ¡Guau! ¿Sigue cargando? ¿Sí? Creo que sí. ¡Vamos! Después de tantos problemas que nos había dado la batería, vuelve a cargar. En otros temas de interés, al día siguiente, nos fuimos a recorrer el pueblo. ¡Guau! El gano. ¿Siempre que grabamos? ¡Guau! Es gano. ¿Siempre que grabamos? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Este sonido lo conocéis de otros vídeos de Klitsch en ruta, ¿eh? Pues ya sabéis lo que toca en este canal. Lluvia, lluvia, lluvia. Y cómo no, otra vez en nuestro viaje tenemos que irnos corriendo porque está empezando a llover y es lo que hay. Cuando llueve, a casita. Vámonos. Venga, la se va a refugiar. ¡Venga, la vamos! ¿Qué tenías que hacer para que no pasara qué? Dame la inclinación para que no se quede escrito del agua. Me ha quedado encima. ¡Míralo! Así, ¡pum! Toda el agua encima. ¡Bueno, bueno, bueno! Si es que me... ¡Mira! La tengo yo toda el agua del toldo. ¡Por favor! Vamos a ser más torpe. Hoy, como ha salido el sol, he decidido por unanimidad con Sandra, el sacar el depósito, limpiarlo bien, porque se había juntado cal y sabía súper mal la manguera. Le hemos puesto una manguera nueva y hemos alargado. Este es el indicador de niveles y lo hemos alargado como veis. Hemos alargado las cuatro varillas que trae con estas piezas que las hemos comprado especiales que no se oxiden y aprisionamos varilla de esta también que no se oxida. No sé si se ve bien. Las hemos apresionado de esa forma. Como no llevamos más varilla, he tenido que cortar una así un poco a la virulé y me faltaba un trocito y he utilizado una pajita de estas inoxidables para cuando nos bebemos los zumitos y las cosas esas. Parece que mide bien. Ya lo he cerrado. Ahora hay que cerrar el tapón este, cargarlo de agua y fijarnos que eso no fuga, que esto de aquí no fuga y que esto indica bien. Aparte de lo del agua, ya que tenemos un poquito de tiempo, voy a ver unas cositas que teníamos por aquí. Porque hemos notado tanto Sandra y yo como que se calentaba mucho el motor. Entonces vamos a ver del refrigerante si está todo bien. Y un par de cositas más, a ver si podemos hacerlas. También hemos revisado el nivel de aceite y por lo visto todo bien. Y ahora voy a ver si puedo acceder a la correa esta, una correita auxiliar que tenemos por ahí, que antes de salir de Valencia la compramos para cambiarla porque está muy cuarteada. Y vamos a ver si la puedo sacar. Creo que tengo que sacar el frontal de la furgo. Ahora lo veo bien y tendremos que sacar el radiador a ver si puedo apañármelas yo solito. Ahora lo veis como me las apaño. De momento he visto que hay allí dos tornillos, con lo cual habrá otros dos por aquí y a ver si sale y si hay que desconectar alguna cosita. Me he cortado por ahí. He hecho un tajo bastante profundo y va a venir en Sandra. Lo que pasa es que se marea con la sangre y me ha dicho toma límpiate tú y mira mis manos. Entonces a ver cómo lo hacemos, si me ayuda al final o tengo que hacerlo yo. De momento se ha puesto unas gafas a ver si no ve el color sangre y no se marea. Esta mía la. Pues ya me ha curado Sandreta, mírame. No duele nada pero sé que como es bastante profundo si no me lo limpiaba pronto después sí me iba a molestar mucho. Entonces ha venido de urgencia Y me ha curado ¿Qué haces? Yo ahora mismo no sé si amo a Juan o lo odio Estoy ahí, ahí ¿Qué? Mirad Mi casita Mi furga ¿Qué has hecho? Ahora es cuando la gente piensa que sé de mecánica Que lo tengo todo controlado Ahora es cuando Sandra cree que también tengo todo controlado Y ahora es cuando empiezo a odiarlo más Diciendo eso Y sobre todo porque estamos Arriba de una montaña A 700 y pico metros De altitud Y a unos 40 kilómetros de cualquier taller posible Aquí ha decidido ponerse a probar ¿Por qué no? Como al final no pudimos hacer nada Decidimos hacer Otros trabajillos Cómo pintar las cosas que nos quedaban pendientes Vale, pues se nos ha hecho un poco tarde en la furga Pero bueno, vamos a preparar la comida Y la receta de hoy va a ser unos orejitos Y la receta os la dejamos por aquí En el vídeo de la semana pasada ¿Qué ocurre, guapa? Cuéntame ¿Qué ocurre, Galita? Cuéntame, ¿qué hay? A ver, cuéntame Muy bien, pequeñaza Muy bien Muy bien A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay por ahí? Y es que Gala no ladra nunca Pero cuando hay animales salvajes Este es nuestro perro guardián ¡Gala! ¡Gala, conmigo! Ven, hermosa Conmigo Muy bien Y de un momento a otro Y ahora es cuando sí No se ve nada Alrededor La casa que tenemos ahí al lado Casi tampoco Ni montañas Ni nada Y aquí No se ve en el vídeo Pero se empieza a no ver Así que vamos a buscar a Galita Que estaba ahí con la pelota Y vamos a recogernos Que si no nos pilla la nube Esto me acabo de dar cuenta Que el sol está ahí Pero ¡Belote! ¿Dónde está? Ahí están las orejas Ahí están las orejitas de Gala ¿Y ahí? Ahora sí que tenemos buen tiempo Vamos a aprovechar para visitar La preciosa localidad de Roca Canterano Un pequeño pueblo en la montaña En la localidad de Lazio Roma Tranquilidad y calma Es lo que nos ofrecen Las pequeñas calles empedradas Y laberínticas De este bonito pueblecito A nosotros nos encanta encontrar Estos pequeños tesoros Alejados del circuito turístico Fuera de las aglomeraciones de gente Y el agobio de las grandes ciudades Pasear tranquilos Disfrutar de las flores Los olores La luz del sol Y lo mejor Poder hacerlo junto a Gala Sin problemas Sin restricciones Aunque esta tranquilidad No siempre es igual Durante sus fiestas tradicionales El pueblo estalla con música Color y alegría Y es que aquí Se celebra la tradicional Fiesta del Cornuti Sí, sí Del Cornudo ¿Queréis que os contemos más sobre ella? Dejanos un comentario Parbaridad de Fiat Panda De estos Precioso Aquí tenemos otro Con la matrícula Que a Sandra le encanta De Roma Está espectacular Con la vaca también Y con la vuelta a casita Preparamos algo Que viene muy calentito ¿Os imagináis que puede ser?